A esa que tú sueles ofender, supo darme más que tú, que eras mi mujer Y aunque a ella la llamas por otro nombre, de ella soy su hombre, y hoy ella es mi mujer ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Solo pedía al tiempo, que algún día valoraras mi amor Tú mataste el sentimiento, me cansé de la tristeza y el dolor Hoy ya todo es diferente, tengo a alguien que valore y que comprende lo que sufre un corazón Alguien que no judió, alguien que no justifica, alguien que no busca excusas Alguien que dialoga para encontrar la solución En cambio tú, ¿por qué no cuentas la verdad? ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Solo le pedía al tiempo, que algún día valoraras mi amor Tú mataste el sentimiento, me cansé de la tristeza y del dolor Hoy ya todo es diferente, tengo a alguien que valore y que comprende lo que sufre un corazón Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas Alguien que dialoga para encontrar la solución En cambio tú, ¿por qué no cuentas la verdad? ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Sabiendo que me disfruto en contra la gente, en cambio yo no a ti Adelante gracias de mí